Música Mi nombre es Carlos Lator, vecino, docente de Chosmalal. Podríamos decir que hasta los años 30, 40, Chosmalal y el norte nauquino estuvieron muy fuertemente vinculados con Chile, su economía complementaria. A partir de los años 40 llega Gendarmería a Chosmalal. Se instala en el Escuadrón 30 en el año 41. Y a partir de ahí se intensifican los controles en la zona de frontera. Y todo ese comercio intenso que había entre Chile y Argentina se empieza a cortar. Esto va a generar un impacto muy fuerte en la economía de la zona. Las pocas posibilidades que había de desarrollo hacían que muchos jóvenes se tuvieran que ir de la zona en busca de posibilidades de trabajo. Se iban en la época de la cosecha, digamos, a levantar la cosecha en el valle. Que ese es el caso precisamente de Felipe Lara, que alternaba su estancia entre Chosmalal, la zona y también el valle. Mi nombre es Néstor Fito Lara, sobrino de Felipe Evangelio Lara. Nosotros con mis hermanos Milo y Pepe teníamos claramente la memoria sobre lo que había pasado en aquel momento. Lo que no sabíamos era que mi tío era un desaparecido. Lo que puedo decir de Felipe es que Felipe nació en el año 50. Él era oriundo del paraje Los Menucos. Él hasta los 18 años vivió en ese lugar. Y con el correr del tiempo tuvo que irse a hacer la colimba a Neuquén. Y se queda a vivir ahí, en ese lugar. Le conoce a Margarita, la que fue su esposa. Con la que tuvo como familia a Horacio y a Karina. Nosotros mucho de la actividad que Felipe llevó a Neuquén no sabemos. Solo sabemos que llegó entre el año 68 y 69. y que se fue Neuquén huyendo en el año 77. Solo sabemos que era un empleado de la UOCRA, de la construcción y de jornalero de las Chacas. Fue comenzado a ser perseguido en el año 75, por lo que nos cuenta Margarita. En el mes de diciembre del año 75, cuando nació Horacio, está la firma de Felipe. Luego de ese hecho, no hay más registro que alguien lo haya visto. Hasta que en el año 77 aparece acá en Los Menucos, directamente. Mi tío aparece y deciden que se esconda en la veranada. Es difícil determinar cómo Gendarmería se enteró que mi tío estaba escondido en ese lugar. Pero se enteró y empezaron a buscarlo en ese lugar. Cayeron varios allanamientos allá. Comenzaron a venir a mi casa. Un día llegábamos con mi hermano del río, con Milo. Y Pepe estaba en la casa y me dice, ahí está Felipe, mi tío, el que es guerrillero. El guerrillero va entre comillas, digamos, porque es lo que decíamos en ese momento nosotros. Sabemos que en el Alto Valle no hubo nunca un enfrentamiento armado, nada. Y él nos pide que vayamos hasta la casa de la familia Gómez, que estaba en el camping y que fuéramos a buscar algo de ropa que había dejado. Lo que fuimos en esas cuadras, ya habían llegado a mi casa de Gendarmería y habían allanado y habían dado vuelta a todas las casas. No lo habían encontrado. Calculamos que salió desde mi casa y tomó el cañadón que estaba en ese momento, para acá, dirigiéndose a la casa de su otra hermana, Telma, que vive en la calle 9 de Julio, y Jorge Ñubre. Y bueno, al entrar en este lugar, fue detenido. En el juicio, el gendarme que lo detiene, reconoce que lo detiene. Y la frase que está registrada es que mi tío se acerca a él y le dice, yo soy Felipe Lara, ustedes me estaban buscando. Claramente guionado por alguien que conoce justicia, porque en realidad mi tío se escondió mucho tiempo en el Alto Valle, después se escondió acá, se fue al campo, y no se venía a entregar a la caballeriza, a un gendarme que estaba de guardia, no sabiendo que estaba en el cuadrón. Y hoy estamos en este lugar, porque es donde creemos nosotros que fue el último momento que estuvo en la libertad, Felipe, ¿no? El día 24 de marzo. Recordamos el día de la memoria, la verdad y la justicia. La memoria es lo que hemos tratado de mantener y transmitir nosotros con mi familia. Y con las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo, hasta contar la historia, Felipe. Verdad es lo que demostramos en el juicio, con los datos que fueron registrados. Y justicia es lo que se logró con el juicio en el 2016, con la condena a los represores. Veneno de dictadura. Verdad es lo que se logró con el juicio, 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 con el juicio. Gracias.